Déjalo caer con ganas Ahí está la Chana y la Juana Se van al party solas aunque no traigan lana Llegan y se roban las miradas Entre neón con tacón y mini falda Ahí está la Chana y la Juana Que no les importa si echa apaña a Caguama Llegaron bien enfiestadas Para sacudirlos como si no hubiera mañana ¡Túmbalo!